Cuando entra Jason Colomé, ahí está en su pantalla, es un joven jugador que ha causado sensaciones en los torneos locales y en otros torneos del país, y es un favorito del público. Un momento que mueve, con Colomé, Colomé, abierto, se va con el triple, sí, más bueno que es así, el debut de Mozart Colomé. El debut se levanta del 3, quedó corto, la pelota le cayó en la mano, o sea Colomé, a correr, Colomé, la bambia en suspensión. ¡M year! Colomé frente a Falta y Uc ог Hast Hunter, ahí se pelean, baja a buscar al Andrea McMahon, vamos a ver, es bastante rápido se hace aguantar a esta gran distancia. Bueno, esa es una de las cosas que sabe hacer este muchacho El rebote para Andy, Andy, Don Colomé, se desplaza, se fue con el triple Y más bueno que es así El triple, 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 más bueno